Al momento de informarse de las noticias de tu región, prefiere Atacama Noticias, el diario oficial de Atacama. Información, opinión, actualidad, cobertura total en las provincias de Copiapó, Chañaral y Huasco. Atacama Noticias, el portal de información que estabas esperando. Agréganos a tus favoritos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!